Música Había una vez un hombre que trabajaba en una fábrica desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde vivía en un sótano donde el yeso de las paredes se desmoronaba capa por capa y lo único que podía ver a través de la ventana era un área cerrada y sombría ese hombre era Jan Sautek Música 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 Música